Matebala, San Luis Potosí Durante la noche se registró un enfrentamiento y persecución entre elementos estatales y sujetos armados que dejó como saldo uno de los agresores detenidos, así como varios daños en una de las unidades que participó en la persecución Según se informó, los agentes patrullaban sobre la calle Mariano Vásquez cuando a la altura del cruce con Ángel Veral, localizaron un vehículo marca Hammer sin placas de circulación en el cual viajaban varias personas con chalecos y armas largas Los oficiales trataron de acercarse a dicho vehículo, pero fueron recibidos a balazos por sus pasajeros lo que inició una persecución y varias patrullas resultaron con orificios por proyectiles de arma de fuego Unos metros más adelante la camioneta Hammer perdió el control y se impactó contra un camión pesado estacionado logrando la detención de uno de los sujetos el cual fue identificado como Jesús de 32 años de edad quien resultó lesionado al impactar el vehículo mientras que los demás acompañantes lograron darse a la fuga a pie Tras la detención se logró asegurar un arma tipo AK-47, varios cartuchos y cargadores una muslera con portacargadores y chalecos tácticos En el interior del vehículo fueron decomisadas dos armas AR-15 seis artefactos poncha llantas, casquillos percutidos, botas tácticas y un pantalón pixelado tipo militar El detenido y todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!